Hola, mi querido Tauro, y bienvenido una vez más a mi canal. Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, por tus comentarios, por todo tu amor. Gracias, gracias de corazón. Hoy voy a tener la lectura para ti, va a ser para final del mes. Vamos a ver cómo vamos a estar cerrando este mes. Recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Si te gusta y te resuena, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios. Adiós, recuerda que si eres nueva o nuevo, estás aquí para ver la lectura de tu persona especial. Primero que nada, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activa la campanita abajo y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Recuerda que si no te resuena la lectura, simplemente déjala ahí, pero puedes ver tu sol, luna, ascendente o Venus. Ahora, sin más, mi querido Tauro, vamos a ver, envíame tus maravillosas energías. Vamos a ver, energías para acá. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Ok. Ok, primer mensaje para ti, Tauro, y dice, presente, el tiempo para ti es ahora, así que no lo pienses más y ve por lo que quieres, Tauro. Tu segundo mensaje te dice, explora, sé curioso, explora dentro y fuera de ti. Ok, todo eso, si tienes esa motivación, si tienes esa energía positiva, pues explora, explora todo lo que hay, puedes explorar sobre todo en la parte de la relación de pareja. Ok, aquí te dice, semilla, en la semilla está el secreto de la vida. Ok, aquí te está diciendo, hay que sembrar para recoger, Tauro, no podemos pensar que todo nos cae del cielo y porque así, porque somos lindos y bellos. No, hay que sembrar para poder recoger, así que ahí lo tienes, tus mensajes, Tauro. Y vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles del amor para ti. Vamos a ver. Y quizás ese presente vas a estar recogiendo todo eso que has sembrado, así que vamos a ver. Vamos a ver acá, energías para acá. Ok. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Y dice que dele una oportunidad a su relación, Tauro. Dedíquele tiempo a su pareja. Bueno, Tauro, quizás estás trabajando mucho, quizás has estado muy ocupado últimamente y quizás no es algo que no hayas querido, que hayas hecho intencionalmente, simplemente has estado teniendo prioridades y quizás no te has dado cuenta que le has dejado un poquito la pareja de lado. Así que ahí te está diciendo que dedíquele tiempo a su pareja y ese tiempo que le dediques, dedícaselo de calidad, no de pelea, no de reclamo, sino. Como un tiempo de calidad entre los dos. Vamos a ver qué energía vamos a tener esta semana. Curiosidad, déjame ver qué tienes acá abajo. Bueno, de curiosidad, algo me hizo virar esta carta y me dice acá abajo que dedícale tiempo a tu pareja porque esa persona que está a tu lado dice que es el amor de tu vida. Es un amor verdadero. Así que ahí lo tienes, mi queridísimo Tauro, y te lo voy a poner acá para que la veas. Una carta muy hermosa. Y vamos a ver tus energías para esta semana. Esta semana vamos a ver cómo vamos a estar. Bueno, aquí me dice que hay amor, amor y mucho más amor. Ahí te sale la carta de los enamorados. Aquí me dice que va a haber quizás un poco de conversaciones entre ustedes. Van a estar aclarando situaciones. Podría, te digo, siento que van a estar celebrando la vida. Siento acá mucha conexión entre tú y tu persona especial. Aquí te digo, dice que viene el momento de disfrute para ti. Este fin del mes va a ser de disfrute. Va a ser un tiempo de divertirse. Va a ser tu tiempo, tu momento de divertirte. Pero va a ser un momento de mucho, mucho amor. Mucha conexión con tu persona especial. Pero también tenemos acá ese rey de espadas que podríamos estar diciendo que es momento también de aclarar situaciones. De tener buen diálogo con tu persona especial. Y cuidado con los conflictos. Ok, nada de peleas. Vamos a ver el corazón. Vamos a ver el corazón más al detalle. Corazón, corazón. Tenemos acá un sota de bastos. Tenemos acá la carta del sol. Y tenemos acá un siete de oro. Bueno, yo te puedo decir, mi queridísimo Tauro, que viene una etapa muy amorosa a tu vida. Ok, ese sota de bastos nos habla del comienzo de algo. Viene un comienzo bonito. Viene un comienzo quizás con alguien más joven que tú. O tú puedes ser más joven que esta persona. Tómalo en tu caso como te resuene. Pero siento un romanticismo totalmente diferente. Siento que va a haber una conexión entre ustedes espectacular. Ok, siento que hay un amor muy apasionado. Viene, pero además tiene la carta del sol que te dice que viene éxito. Viene triunfo a tu relación de pareja en estos momentos. Siento que es como que va a llegar la luz. Es como que el sol va a estar iluminando tu relación de pareja. Acá la carta del sol te está diciendo también que viene crecimiento en materia de relación con tu persona especial. Pero siento una relación exitosa. Una relación próspera. Siento mucha alegría. Siento que van a conectar con mucha seguridad entre ustedes lo que estoy sintiendo acá. Y siento que esta semana va a ser una semana como que donde tú vas a sentir que muchas cosas se pueden estar solucionando en tu vida. Ahora tienes acá el 7 de oros también que te está diciendo que eso que tú has, esa semilla que tú has sembrado, mi querido Tauro, es la que estás recogiendo en estos momentos. Así que, ¿qué te puedo decir? En el amor viene amor, amor y más amor. Tienes la carta de los enamorados. Tienes la carta del sol. Tienes la carta del 3 de copa. Tienes la carta del 7 de oros. ¿Qué más te puedo decir? Viene una, wow, una semana espectacular para ti. Ha sido un cierre de mes espectacular en el amor. Vamos a ver la familia. ¿Cómo está la energía de la familia? Vamos a ver. Bueno, aquí me dice que puede ser que tengas noticias de tu familia, de alguien. Yo te puedo decir, alguien especial para ti. Especialmente alguien. Hubo una situación, quizás un conflicto. Hubo una separación y distanciamiento con alguien de tu familia. Aquí puede ser una figura maternal, puede ser una figura paternal en este caso. Pero acá, aquí tienes la carta de la justicia y dice que esta semana tú vas a encontrar un equilibrio en esta situación. Siento que acá vas a estar, vas a tomar acción quizás en este sentido. Pero siento como que vas a encontrar un, como que algo va a estar cayendo en su lugar. Siento que vas a estar encontrando ese orden natural. Podrías haber estado distanciado, distanciada de tu, no sé, puede ser una figura maternal como paternal. Y siento que esto se puede estar consolidando. Esto puede, puedes estar como retomando el equilibrio en esta relación con esta persona especial. Ahora, me dice acá también que viene tiempo de disfrute. Podría llegar alguien a tu, podrías tener una visita esta semana de alguien muy alegre, de la familia. Alguien muy creativo, alguien muy motivado, alguien muy entusiasta, que van a pasársela muy bien. Aquí me habla de que van a, va a haber una reunión quizás muy alegre entre tú y la familia. O alguien que viene a visitarte de la familia. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está el trabajo, la economía. Vamos a ver, dinero, trabajo, economía. Tenemos un 5 de espadas, tenemos un caballero de copas y tenemos acá al sumo sacerdote. Bueno, acá en la economía, en el trabajo, podrías tú estar en... Siento que sí, podrías tú estar en un trabajo donde te gusta mucho lo que haces, donde te lo disfrutas mucho, donde tienes todas tus mejores intenciones en ese trabajo. Y aquí me habla que tienes, sabe, como que no tienes... Siento que no hay malicia de tu parte, sin embargo, acá te dice que tienes que cuidarte la espalda de alguien. Podría haber alguien que está tratando de hacer algo a tus espaldas, alguien que está tratando de engañarte. Hay una tercera persona, aquí hay alguien que te está como tratando de sacar como trapitos al sol o algo así en el trabajo. Alguien que está tratando de hacerte quedar mal. Así que mucho cuidado, cuídate la espalda, mi querido Tauro. Te puedo decir que si has estado desempleada, desempleado, quizás te quedaste desempleado producto de una traición de alguien. Alguien hizo algo a tus espaldas, pero quizás en este caso, si fuese tu caso, te puedo decir que va a llegar algo a ti. Viene para ti un trabajo totalmente diferente. Quizás esta persona te dice un favor para que tú estés donde tienes que estar, porque aquí me dice que viene una oferta de algo que tú vas a hacer con muchísima pasión, con muchísimo amor. Es algo que realmente te vas a disfrutar y quizás te va a dar ese ingreso que tú estás necesitando, mi querido Tauro. Pero te digo acá, cuando somos sacerdotes, te dice que todo lo que tú has vivido, esto te ha dado a ti más sabiduría, te ha dado a ti más aprendizaje. Acá me está diciendo estas cartas, así que ahí lo tienes. Vamos a ver si estás estudiando, si te estás superando energías. Vamos a ver. Energía de los estudios. Vamos a ver. Estudio superación. Bueno, los estudios de la superación me dicen que estás firme en lo que estás haciendo. Lo estás haciendo con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero con mucha firmeza al mismo tiempo. Y aquí me está diciendo que viene para ti una etapa en los estudios donde te vas a sentir compensado, te vas a sentir satisfecho con tus logros. Así que ahí lo tienes. Realmente viene éxito para ti porque has trabajado duro por lo que estás haciendo. Y ahora vamos a ver qué acontecimientos inesperados podemos tener esta semana. Vamos a ver acontecimientos inesperados para ti. Tenemos un 10 de bastos, tenemos un 8 de oros y tenemos acá la carta de la luna. Bueno, inesperadamente te vas a encontrar quizás trabajando mucho, vas a estar muy sobrecargado. Me dice que esta semana podría cerrar el mes con mucha sobrecarga. Vas a estar trabajando mucho en algo, en un proyecto, en algo que requiere tu atención. Pero lo que estás haciendo te lo estás disfrutando. Es algo que vas a estar haciendo, te va a mantener muy ocupado. Quizás termines extenuado. Pero aquí me está diciendo que es algo que realmente tú te lo estás disfrutando. Pero si te dice que vas a estar agotado, cierras el mes agotado. Y me dice la carta de la luna que vas a estar muy conectado con tu parte espiritual. Vas a estar conectado con todo lo que tiene que ver la espiritualidad. Pero además vas a empezar a ver cosas con más claridad. Siento que al disfrutarte lo que estés haciendo es como que le estás dando entrada a toda esa energía positiva. Pero además siento mucha pasión, siento mucho romanticismo para el cierre de tu mes. Pero como te digo, de que vas a terminar agotado o agotada, sí lo vas a terminar. Pero espera mucho movimiento en estos días en tu vida, mi querido Tauro. Ahora vamos a ver un consejito para ti de los cristales y los ángeles. Vamos a ver cristales y los ángeles. Salieron muchas juntas, así que no va a ser esta. Vamos a sacarla de esta manera. Ok, Tauro, envíame esas maravillosas energías para acá. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas, tus ángeles y guías. Y dicen que... Tauro, ojo de tigre. Dice confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios. Cree en ti, Tauro, mediante la fe en que Dios trabaja a través de ti. Wow. Así que, mi querido Tauro, no pierdas la fe, cree en ti. Tú sabes que tú puedes. Así que, ¿qué más? Te puedo decir yo que no te han dicho estas maravillosas cartas. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues te edito arriba. Compártela, compártela, que esto está buenísimo. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Tauro. Y como siempre, recibe todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. 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 Gracias.